Cuidemos el agua. Es solo uno de las decenas de mensajes plasmados en pancartas que tanto estudiantes como padres de familia hicieron escuchar por las principales calles del pueblo de San Francisco Menéndez. En el marco del festival familiar del proyecto Mi Juego, Mi Aprendizaje. Tenemos como eje temático lo que es el cuido del medio ambiente, el sensibilizar a la familia. En este caso las personas que están participando este día son familias de los círculos que estamos trabajando en las comunidades. Estamos en seis comunidades de acá de San Francisco Menéndez. El enfoque ambiental de estos proyectos que involucran a los jóvenes y escolares también es prioridad para SETA Children y las organizaciones que velan por la protección de los recursos naturales. El niño desde que nace hay que ir fortaleciendo lo que es la parte del medio ambiente y luego cuando crezca fortalezca todas las capacidades que es necesario que el medio ambiente se fortalezca en todo el municipio de acá de San Francisco Menéndez. Es muy importante que otras instituciones que no sean ONG o organizaciones sociales como nosotros trabajen en este tipo de temas porque de eso se trata, de estar uniendo esfuerzos, de que realmente esto sea menos vulnerable cada día. A Cepro se unió a esta actividad con la donación de cientos de árboles y dando honra al festival. De manera simbólica el alcalde municipal sembró uno de ellos en el parque de la localidad. Necesitamos ponerle mucha atención al medio ambiente, sobre todo, sobre todo, sembrando árboles porque... Un esfuerzo del que las organizaciones ambientalistas y el gobierno municipal espera poder fortalecer con la implementación de más proyectos en pro del medio ambiente. Para Crasucia Noticias, Bayrón Martínez.